El grupo Agentes Secretos presenta este fin de semana su nuevo disco en la sala Velvet de la capital y con ellos retorna la estética mod y los sonidos más puramente sesenteros. Los autores de Málaga es mi ciudad también incluirán un homenaje a Camilo Sesto en una próxima grabación. Retornaron hace algo más de un año después de 30 de silencio y se ve que le han tomado gusto al escenario. A Gente Secretos tocan el sábado a la hora de la merienda, traen un nuevo disco y su inconfundible y potente sonido en la más genuina tradición modernista. Estamos marcados por el movimiento mod y igual que el sonido lo llevamos dentro, la estética tampoco es una cosa que nos gusta y que la llevamos para adelante. Mis raíces son las mismas de siempre, nos han cambiado, Jarver, Jus, Animals y todo lo que ronde por ahí. Pero a Gente Secretos no solo viven del pasado, están editando una serie de cuatro discos de 45 revoluciones para delicias de seguidores y coleccionistas, incluida una versión de un poco conocido tema de Camilo Sesto. Se llama Tuviaman, Tuviaman es un tema de Camilo Sesto que compuso Juan Pardo y la verdad que es un sonido muy parecido al a Gente Secretos, la verdad que cuando lo escuchamos nos sorprendimos. Desde su vuelta a Gente Secretos se han codeado con los norteamericanos Rubinos y con Brighton 64, otra leyenda de una música tan vibrante, enérgica como celesta y elegante. ¡Gracias!